Ahora la reina de México más cerca de nuestro corazón. La Casa de Moneda ha acuñado una hermosa medalla con la imagen más representativa de la fe mexicana. La Virgen de Guadalupe, patrona de México. En plata pura, biselada en monal y grabada por las dos caras, esta bella pieza nos muestra a la Virgen de Guadalupe de cuerpo completo y su rostro. Una preciosa joya al alcance de todos, invaluable regalo para toda la vida. Pídala al 420-1020 del Interior Marque 91-5.